¡Gracias! Hoy les voy a decir acerca del cuidado de la salud, el ejercicio físico, buena alimentación y de cómo prevenir las enfermedades. Para prevenir las enfermedades debemos preguntarnos, ¿por qué es importante el cuidado de la salud? Es importante porque debemos cuidarlo, ya que si no lo cuidamos podemos llegar a que tengamos una mala salud. Hay que hacer lo siguiente, vacunarnos, hacer ejercicio físico y tener un atleta balanceado. Para hacer bien el ejercicio físico tenemos que hacer lo siguiente, correr, trotar, andar en bicicleta, practicar en un deporte y dar vueltas en el parque. Para tener una buena alimentación se necesita comer cereales, mainezas, verduras, frutas y calmes. Ahora nos preguntaremos, ¿por qué es importante la buena alimentación? Es importante ya que estamos sanos por la vitamina que tiene. Hoy y ahora para terminar, el de cómo prevenir las enfermedades, para prevenir las enfermedades tenemos que vacunarnos, vacunarnos, lavarnos las manos, bañarnos y dándonos nuestras inyecciones que hemos tenido desde muy pequeños. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿por qué esto ha sido importante para que aprendas esto? Esto ha sido importante para que sepas que hoy en día se está ahorrando nuestro cuidado de la salud, ya que estamos comiendo mucha más comida, chatarra, ya no hacemos mucho ejercicio físico y ya no nos gusta que nos pongan las vacunas. Gracias. Buenos días compañeros y profesores. Todos nos hemos preguntado, ¿cómo tener una buena salud? El día de hoy voy a responder esta pregunta. Le voy a llamar a mi compañero. Hola, soy, yo me llamo Daniel. El día de hoy les voy a preguntar esta pregunta. Responder esta pregunta. ¿Cómo responder a esta consulta? Primero, para tener una buena salud, la salud que es un estado físico, mental y social, en lo que encuentra afecciones o enfermedades como el cáncer, el COVID-19, la diabetes y etc. Ahora me toca a mí, vamos a hacer de la buena alimentación. Para tener una buena alimentación debemos consumir alimentos que tengan nutrientes para ser más fuerte cada vez, como el arroz, la palta, los vegetales, como por ejemplo la zanahoria y carbohidratos, también como el arroz. Y vamos a hablar de la higiene. ¿Quieres responder por esta consulta o qué? La higiene. Para tener una buena higiene debemos cepillarnos los dientes antes y después de cada alimento. También a la hora de entrar a la casa, por esto de la pandemia, tenemos que echarnos alcohol para poder entrar y desinfectarnos. Y ahora les voy a hablar cómo hacer actividades físicas. Esto nos ayuda a dormir mejor y a mejorar la circulación sanguínea. Sí, esto también puede ser como deportes, como el fútbol, como el fútbol, el básquet, el tenis, etc. Gracias. Gracias.